Armados para la batalla estamos con la victoria en nuestros labios listos para pelear Tomamos la victoria en nuestras manos y confesar Vamos a gustar de esta palabra en este periodo y luego tenemos un pequeño break Donde los pastores nos van a acompañar aquí a nuestro lado, de este lado A tener un pequeño refrigerio para los pastores y luego los demás pueden también adquirir alguna alimentación allá afuera Para luego media hora solamente regresamos para otra vez tener y aprovechar al apóstol Efraín Abelar Así que sin más preámbulo recibamos puestos de pie por favor al apóstol Efraín Abelar Que viene para compartir esta palabra el día de hoy Va a querer estar aquí abajo, si podemos traer el culpito aquí Fuerte ese aplauso para recibir al apóstol Efraín Abelar de Iglesia Betania de Guatemala Nuestra cobertura apostólica, gracias apóstol Muchas gracias, muchas gracias, buenas tardes para todos Buenas tardes para todos Que alegría volverles a ver y poder saludar también algunos queridos hermanos y pastores A los cuales tenemos ya algún tiempo de conocerlos y de saludarles El día de ayer, el tema de ayer se llamó Betesda Betesda se llamó el tema Y fue un sermón el que predicamos Y volveremos a predicar un sermón el día de mañana En el servicio de la mañana, es a las 10 ¿no? Las 10 y media Pero hoy por ser sábado y tener dos sesiones Y de acuerdo a lo que me compartió el apóstol Tony Vamos a entrar a tema de estudio Hoy vamos a deliberar sobre verdades de la palabra Y hoy voy a hablar sobre liderazgo en estas dos sesiones Yo he sido pastor por 42 años, más o menos Comencé mi pastorado en el año de 1973 Aunque realmente comencé a pastorear mi congregación en el año de 1972 Aunque todavía no me habían reconocido pastor Y me recuerdo que a mis oficios ministeriales Comenzaron desde muy temprana edad Yo he contado esta historia Cuando tenía 8 años de edad Llegó un predicador a la iglesia presbiteriana Donde yo crecí de niño Y lo fui a saludar esa noche Y le estiré el brazo Y le dije buenas noches predicador Y él me dio la manota Y me dijo, oh, me dijo tienes voz de pastor Y esa palabra marcó mi vida Y recuerdo que esa noche yo le dije a mi madre Yo quiero ser pastor Entonces mamá me dijo Estás todavía muy chiquito Pero cuando termines tus estudios Y vayas para la universidad Entonces te voy a recordar si quieres ser pastor Y me recuerdo que mi madre me lo recordó Cuando tenía 15 años En el esfuerzo cristiano de jóvenes Todavía en la iglesia presbiteriana Se juntaron los jóvenes y dijeron Necesitamos un presidente de jóvenes Abelar, ¿quiere usted ser el presidente? Está bueno, dije yo Yo iba a ser el presidente de jóvenes Y luego me explicaron que tenía que predicar Porque era el presidente Entonces me fue a comprar una biblia Y comenzó mi afición en esa época Por las sagradas escrituras A los 18 años recibe el bautismo Con el Espíritu Santo Me congregué en la iglesia Elim de Guatemala Mi pastor era el doctor Ríos Y me recuerdo que me nombraron diácono Abelar, ¿usted quiere ser diácono? Está bueno, dije yo soy diácono Y entonces empecé a cuidar los carros A recoger ofrendas Y fui diácono Luego me preguntaron ¿Quiere dirigir servicios? Está bueno, dije yo voy a dirigir servicios Y entonces hice unas gárgadas De aguacate con miel Y me puse a dirigir servicios Y como soy maestro Y en ese tiempo estaba estudiando leyes Me preguntaron ¿Y le gustaría dirigir La escuela de educación cristiana para niños? Está bueno, dije yo voy a dirigir La escuela de educación cristiana Y me recuerdo que luego Se formó la primera sociedad de jóvenes Éramos ocho jóvenes Y Dorita, mi esposa Era la secretaria De entonces la traigo loca Y entonces me recuerdo Que formamos la primera sociedad de jóvenes De Lim Y su servidor fue presidente ahí Y después me preguntaron ¿Quieres ser obrero? Yo tenía un Volkswagen Que se llamaba embajador Porque solo embajadas caminaba Y entonces me recuerdo Que me preguntaron ¿Quieres ser obrero? Está bueno, dije yo voy a ser obrero Y entonces me hice obrero Y todavía hay por ahí Tres congregaciones Que abría en aquella época Con unos jóvenes Cuando teníamos más o menos Unos dieciocho años de edad Y me recuerdo Que a los veintidós Me preguntaron ¿Quieres ser anciano? Imagínense a los veintidós Ancianos Lo que pasa es que no había Ningún candidato Entonces yo dije Está bueno, dije yo voy a ser anciano Y entonces me nombraron Anciano Y a los veintitrés años Me preguntaron ¿Quieres ser pastor? Y yo dije Quiero ser pastor Está bueno Este No hay una palabra En la Biblia Que defina el término Líder O sea Hay líderes en la Biblia Pero no hay una Descripción Sobre lo que es el liderazgo Así que necesitamos Ir a la palabra Y ver los modelos De la Biblia Para poder ir sacando Las lecciones Sobre el liderazgo Pero si usted busca La palabra líder En la Biblia No la va a encontrar Como si busca La palabra Biblia En la Biblia Tampoco la va a encontrar Y si usted busca La palabra Trinidad En la Biblia Tampoco la va a encontrar Pero Hagamos una oración Y comencemos Padre celestial Pedimos Señor Que tu maravillosa Gracia Se deposite Sobre nuestras vidas Que tu ilumines Los ojos De nuestro entendimiento Que nuestras dimensiones Y niveles de liderazgo Puedan ser Señor Acrescentadas Dimensionadas Perfeccionadas Que la palabra Que hoy va a ser Predicada Sea un reto Una provocación Un desafío Señor En la vida De todos los pastores Líderes Y todos aquellos Que ambicionamos Algo mejor Todavía En el proceso De nuestro cristianismo Y lo pedimos Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Alguien por favor Que grite Aleluya Antes de sentarse Por favor Dibujen su rostro Su mejor sonrisa Como dice El libro de Jericó 3.3 Después de los 40 años Cada quien es responsable De la cara que tiene Así que por favor Sonría Saque la mano derecha Y denle la mano A unas dos o tres personas Que están cerca de usted Y que le caen gordo No que le caen Muy bien Salude a alguien Por ahí Por favor Muy bien Voy a tener Dos sesiones Está bien Para ustedes Una sesión De una hora Y otra sesión De otra hora Está bien Muy bien Quiero comenzar Diciendo Que cuando la Biblia Dice que irrevocables Son los dones Y el llamamiento De Dios Es porque El llamado Y el ministerio Es para Toda la vida Como dice Ese corito Toda la vida Cuando usted va A las sagradas Escrituras Usted nota Que solo hay Un solo caso De retiro En las escrituras La gente No se retira En el ministerio Por supuesto Tiene la opción De poder hacerlo Pero solo hay Un caso De retiro En las sagradas Escrituras Y es el caso De Aarón Y que parece Que en este caso Fue un castigo O una reprensión De Dios Aarón Subió al monte Y se recuerdan Ustedes Que allá En el monte Le quitaron Las vestiduras Y las escrituras Dicen Que cuando le quitaron Las escrituras Aarón Murió Porque lo que Le da sentido A la vida Es saber Que somos Personas Útiles Voy a comenzar Con este primer Concepto El único Caso De retiro Mencionado En la Biblia Es el caso De Aarón A quien Dios Le dice Que suba A la montaña Y allá En la montaña Le quitan Sus vestiduras Sacerdotales O sea Él fue Despojado De liderazgo Y en el momento En que las vestiduras Le son quitadas Entonces Aarón Muere Allá en el monte Porque lo único Que le da sentido A la vida Es saber Que somos Personas Útiles Para Dios Y útiles Para los demás Y útiles Para su reino Por favor Levante Su mano derecha Si no la dejo En casa Y diga conmigo Soy una persona Útil Para Dios En la Biblia Encontramos Muchísimos Casos De liderazgo Y en este caso Cuando estamos Hablando De un liderazgo Que es otorgado Por Dios Y donde no hay Un retiro Hay que señalar Que los mentores Juegan un papel Determinante En lo que será El éxito De un líder Por eso es que En la vida Si es importante Quien te cubre Quien te empodera Quien te faculta Quien te educa Quien te forma Se recuerdan Ustedes Que Elías Escogió A Eliseo Para ocupar Su lugar Pero Fue necesario Para que Elías Tomara O reclutara A Eliseo Como discípulo Que le echara Su manto Porque todo Comienza Con un manto Y todo Termina Con un manto Por favor Todo el mundo Diga conmigo Todo comienza Con un manto Y todo Termina Con un manto Porque el llamado De Eliseo Comenzó Cuando Elías Le echó su manto Pero su graduación Y empoderamiento Como profeta Se dio Cuando Elías Le dejó Su manto Así que Todo comienza Con un manto Y todo Termina Con un manto Los que hoy Estamos en el ministerio Y en el liderazgo Podemos seguramente Señalar Que estamos En este rollo Porque en algún Momento Determinado Alguien Nos echó Su manto Nos facultó Nos empoderó Nos educó Nos formó Para el ministerio Pero el día Pero el día Que tú partas Necesitas Dejarle Ese manto A tus hijos Y a tus discípulos Para que el liderazgo No termine Si no pueda Continuar A través De las generaciones Glorificado Sea Dios Los mantos Son importantes Porque tu manto Es lo que abre Los ríos Es la asignación De gracia Que te ha sido Otorgada Porque en el momento En que tú te conviertes En un líder Obviamente Vas a tener Muchos ríos Que cruzar Muchos retos Muchos desafíos Levantar Hermosas Congregaciones Construir Templos Formar Disípulos Llevar a la gente A otro nivel Y posicionarlos El liderazgo Consiste En romper Los ríos Y el día Que subas Porque se terminó Tu tiempo El día Que partas En un carro De fuego Porque llegó Tu hora Debes asegurarte Que tus hijos Espirituales Y tus hijos Naturales Tomen El manto Y hereden Tus vestiduras Están todavía Conmigo Levante su manita Póngala sobre El brazo Del vecino Y dile No te puedes Decir Sin dejar Algo Por eso Fue que Elías No se podía Ir Sin dejar Algo Y si ya Tienes algo Que dejar Entonces Vete cuando Quieras Todavía no Todavía no No le estamos Dando la despedida A nadie Pero si usted Todavía no tiene Un manto Que dejar Es porque Probablemente No ha llegado Su hora De partir Pero el día Que usted Parta Usted debe Dejar algo Antes de irse No se si me Estoy explicando Porque ahí va A radicar La esencia De su liderazgo Y se cumplirá Lo que dice La escritura Bienaventurados Los que de aquí En adelante Mueren en el Señor Porque sus obras Con ellos Continúan Hablemos Sobre el aprendizaje Del liderazgo Por aquí voy a comenzar Lo otro era solo La introducción El liderazgo Se aprende Y se desarrolla Y para eso Es necesario El conocimiento Y la revelación Hace muchos años Atrás Especialmente Durante todo el periodo De los primeros siglos Del cristianismo Y la edad media Se manejaba El concepto De que los líderes Nacían Para ser líderes Que traían Su estrella Su gracia Su sal Su ángel Su carisma Que los hacía Diferentes De los demás Y que por eso Las personas Terminaban Siendo líderes Y no podemos negar Obviamente Que las personas Carismáticas Son atractivas Porque tienen Una gracia Que muchas veces Las demás personas No poseen Pero cuando Pero cuando llega La época Del renacimiento A raíz De la revolución Francesa La apertura De la educación La fundación De las universidades Entonces Se abre La educación Para toda La gente Que tuvo Vedado El acceso Al conocimiento Durante toda La edad media Y entonces Los conceptos Sobre liderazgo Comienzan a cambiar Y se asume Hasta la fecha Que si bien es cierto Muchos líderes Nacen Como líderes El liderazgo Es algo Que se puede aprender Razón de ello Es hoy en día La existencia De institutos Bíblicos Universidades Teológicas Y formaciones Educativas En el ministerio Para que los líderes Aprendan A ser líderes Por favor Levante su mano Izquierda Póngala con cariño Sobre el hombro Del vecino Y dile Tienes que aprender Cómo desarrollar Tu perfil De un líder Excelente Ahora A veces El problema Básicamente Radica En el hecho De que para poder Desarrollar El aprendizaje Para formarnos Como líderes El conocimiento Y la revelación Desempeñan Un papel importante Por eso es que Que bueno Que todos ustedes Están aquí reunidos Esta tarde Yo no soy La quinta esencia Del conocimiento Ni la pata De la divina garza Pero voy a tratar De darles El día de hoy Algunos conocimientos Y verdades De la palabra Que podrán Ayudarles Para poder Mejorar Su educación De liderazgo Glorificado Sea Dios Lo que pasa Muchas veces Es que nuestra Percepción Nuestra revelación Nuestro conocimiento Está vedado En una ocasión Jesús Iba pasando Y de pronto Vieron A un ciego De nacimiento Y los discípulos Preguntaron Por lo que veían Y dijeron Quien pecó Este o sus padres Para que haya Nacido ciego Que era lo que ellos Veían Un pordiosero Ciego Cuyos pecados O los pecados Ancestrales Lo habían colocado En esa condición Pero Cristo Dice Ustedes No miran Lo que yo Miro Este Nació ciego Para que Las obras De Dios Se manifiesten En él O sea Lo que ven Los líderes No es lo que Ve la chusma No sé si me estoy Explicando A veces La gente Lo que puede Ver Es un vaso Inútil E inservible Arrastrado En la miseria De la pobreza Como consecuencia De sus pecados Pero Dios Lo que ve Es una persona Empoderada Para recibir Un milagro Cuya vida Va a ser Transformada Porque este Nació Para que Las obras De Dios Se manifiesten En él Levante Su mano Derecha Y diga Yo he nacido Para que Las obras De Dios Se manifiesten En mí Por eso Fue que Cristo Dijo Me es Necesario Trabajar Mientras El día Dura Viene La noche Cuando Nadie Puede Trabajar Que estaba Diciendo Jesús Que hay Personas Que trabajan De día Pero trabajan De noche Se fija No me lo agarró Hay Personas Que trabajan De día Pero no Tienen luz No tienen Revelación No tienen Conocimiento No tienen Entendimiento Por eso Es que Los resultados De sus Esfuerzos Y de su Trabajo Son efímeros Y hay Otras personas Que trabajan Con luz Con entendimiento Con revelación Esas personas Son las que Alcanzan El éxito Y lo Logran En la vida Me es Menester Trabajar Mientras El día Dura El día Es una Referencia A la luz Y al conocimiento Cristo No estaba Hablando De un día De 24 Horas Cuando Él dijo Mesmen Estar Trabajar Mientras El día Dura Estaba Hablando Del día De duración De su Ministerio Ese día Iba a durar Más o menos Tres años O más Es como Cuando la Biblia Habla del Día De Jehová O del Día De la Eternidad O del Día Del juicio Final No está Hablando De periodos De 24 Horas Sino Espacios Coyunturales Que se Presentan En la Vida Donde Dios Quiere Transmitirte El conocimiento La verdad Y la Revelación Para que Tus Hechos Tengan Resultados En la Vida Glorificados El Nombre Del Señor Así Que Yo Profetizo Sobre Tu Que vas A Trabajar De Día Aleluya Con el Conocimiento Y la Educación De la Palabra De Dios Porque Los Hombres Fueron Educados La 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 Por 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 Quien Pecó Para que Haya Nacido Ciego Si es Profeta Comparta Lo que Ve Y si Es Apóstol Actúe Sobre Lo que Ha Visto Se lo voy a volver a repetir Si usted es profeta comparta lo que ve Pero si es apóstol actúe sobre lo que ha visto Regularmente los profetas tienen una percepción Que es propia de su ministerio profético Pero los profetas necesitan la labor apostólica Para accionar sobre lo que se ha visto No sé si me estoy explicando Yo soy un apóstol pero necesito profetas Para que me ayuden a agudizar mi visión Pero regularmente los profetas casi nunca Dirigen movimientos, tienen iglesias o pastores Bajo su cuidado, eso casi siempre lo tienen los apóstoles Entonces los profetas ven y los apóstoles actúan Sobre lo que se ha visto A esto se le llama palabra de ciencia Y a esto se le llama palabra de sabiduría Bueno, vamos bien amigos Si tiene algunas interrogantes por ahí Escríbanlas y vamos a tratar de responderlas Al final de la conferencia Todos nosotros como hombres y mujeres de Dios Fuimos llamados para alterar la cultura del lugar Anoche hablamos un poco acerca de eso Pero para poder alterar la cultura de una ciudad Usted debe educar a su gente Porque el liderazgo no es dominar a las personas Sino convencerlas para que colaboren o sirvan Para un objetivo común Todas las iglesias y todos los ministerios Deben tener una visión sobre la cual deben trabajar Para tener realmente resultados Si usted es un pastor Usted necesita tener un norte Necesita tener una visión Una brújula Si usted está en el barco Usted es el capitán Y ningún barco sale de un puerto Sin saber cuál es su destino Así que los líderes hacen eso Invitan a las personas para que aborden el barco En la aventura de la vida Y juntos se lanzan Y lo que hace el líder es convencerlos Para que colaboren o sirvan Para un objetivo común Creo que hoy en este último tiempo Dios va a levantar gente poderosa Con la gracia de liderazgo Glorificados el Señor Ahora porque usted necesita hacer eso Porque usted necesita aprender sobre liderazgo Porque necesita tener conocimiento y revelación Para que su trabajo no sea efímero Para que necesita alterar la cultura del lugar Y convencer a las personas Para que colaboren o sirvan Para un objetivo común Porque el principal trabajo de un líder Es el de conseguir resultados Si usted no consigue resultados Entonces para que está en el liderazgo Estoy violento Está agresivo esto Ponga la mano sobre el hombro del vecino Y dile si no consigues resultados Entonces para que estás en el liderazgo Aleluya Todas las personas que fuimos llamadas A ser líderes Obviamente necesitamos tener resultados Este año Este año 2015 Nosotros comenzamos el año Dando un seminario A todo nuestro liderazgo Sobre cultura de servicio No pretendo que usted haga lo mismo Que nosotros hacemos todos los años Pero todos los años Cuando comienza el año Reunimos a todo nuestro liderazgo Para hablarles sobre esto Sobre el servicio E ir creando una cultura Dentro de la gente Para que las personas Que vienen a las iglesias Sepan que su papel En las congregaciones No es solamente asistir Dos horas el día domingo Sino que tienen que ser Personas comprometidas Con el reino de Dios Donde puedan poner su tiempo Sus habilidades Y su dinero Al servicio del reino de Dios Cuando las personas Ponen su vida Ponen su tiempo Sus conocimientos Sus habilidades Y sus recursos Al servicio Del reino de Dios Entonces En la obra del Señor Habrá resultados Porque el secreto Está en el servicio Ponga la mano Sobre el hombro del vecino Y dile este gran mensaje El secreto Está en el servicio Ahora Pon atención A veces el problema En todo esto De liderazgo Es porque nosotros Nos creamos Sueños Y ambiciones Sobre lo que va a ser Nuestro liderazgo Y sobre lo que vamos A alcanzar en la vida Entonces hacemos Seminarios como estos Para educar a las personas En el liderazgo Para que su trabajo Sea efectivo Y no trabajen De día Pero de noche Para que puedan alterar La cultura del lugar Para que puedan Obtener resultados Y convencer A su gente Pero no hay Un curso Para la intolerancia La traición La escasez Y la crítica Porque todo esto Es parte del proceso De nuestro aprendizaje Y cuando estas cosas Se presentan en la vida Entonces pareciera Como que nos desencantamos Nos decepcionamos Porque nos damos cuenta Que estar en el liderazgo No es tan fácil Porque vamos a tener Que trabajar Con toda clase De personas Así que Aparecen los hermanitos Lija Las hermanitas Martillo No es cierto Aparecen todas Esas personas Que Dios pone En nuestro camino Para formar Nuestro carácter Pero déjeme decirle Los campeones Aprenden A encajar Los golpes No sé si usted Vio la última pelea Entre Mayweber Y Pacquiao Se recuerdan De esa pelea última Algunos salieron Decepcionados Pero se dice Que Mayweber Realmente le ganó A Pacquiao Porque lo que hacía Mayweber Era quitarse Los golpes Y quitarse Los golpes Parece que Pacquiao Se pasó toda la pelea Buscando una oportunidad Para darle Un buen golpe Que nunca lo logró Pero porque El otro es muy Habilidoso Para encajar Los golpes Eso es lo que Hacen los campeones Una cosa Es que te dañen Y otra cosa Es que vivas Dañado Voy a repetirlo Una cosa Es que te dañen Y otra Es que vivas Dañado No sé si me explico A veces Es inevitable Que la crítica La intolerancia El juicio La traición Gente en la que Invertiste Tiempo Amor Consideraciones Atenciones Y conocimientos Muchas veces Te paga mal Te da la espalda Te abandona Te ensarta Una daga Y se va Enlodándote El punto No es que Alguien te dañe El punto Es que vivas Dañado Si alguien Te dañó En el pasado Ya sal De esa onda Aleluya Aprende A superarlo Sé como Los campeones Aprende A encajar Los golpes De la vida Porque esas cosas No te van A detener Dije que No te van A detener Glorificado Sea Dios Hay un pensamiento Que dice El sufrimiento Es inevitable Pero la desdicha Es opcional El sufrimiento Es inevitable Pero la desdicha Es opcional No podemos evitar En la vida Que algunas cosas Nos hagan sufrir O algunas personas Nos hagan sufrir Pero el sufrimiento Es opcional Cada cristiano Tiene su cruz Eso lo dijo Cristo Si alguno Quiere venir En pos de mí Tome su cruz Cada día Y si usted Quiere ser líder Va a tener Que tomar su cruz Cada cristiano Tiene su cruz Pero la vida Pero la vida No es un calvario La vida No es un calvario Dije que La vida No es un calvario El calvario Fue solo Para Cristo Me estoy Explicando Por eso Es que Esas personas Que se convierten En víctimas De la vida Esas personas Que nunca Sanan Sus heridas Esas personas Que viven Siempre Amargadas Oxidadas Roñosas Y resentidas No sirven Para el ministerio Ni para el liderazgo Porque la cruz Del calvario Fue solo Para Cristo No sé si me estoy Explicando Cada cristiano Debe tomar Una cruz Pero la vida No es un calvario Levante su manita Póngala sobre El brazo Del vecino Dile Toma tu cruz Pero tu vida Nunca será Un calvario Te profetizo Que te esperan Tus mejores Alegrías Alabados El nombre Del Señor Tus mejores Temporadas Son las que Vienen en camino Alguien diga Gloria a Dios El día de ayer Decíamos Algo Decíamos Una experiencia No es algo Que viviste Lo que viviste Se llama Vivencia La experiencia Es lo que Aprendiste De la vivencia Que tuviste No sé si me estoy Explicando Y las personas No maduran Por vivencias Las personas Maduran Por experiencias Las personas Maduran No por lo que viven Sino por lo que Aprendieron Durante Durante Todo el tiempo Que vivieron Algo No sé si me estoy Explicando Por eso es que Dios Muchas veces No evita La adversidad El dolor Y el sufrimiento En la vida De los líderes Porque es la forma Como ellos Van acrecentando Sus experiencias En la vida Por el otro lado Hay Aprendizajes Que no se dan En los libros Hay Aprendizajes Que únicamente Los vas a tomar Por lo que Pasas En la vida No sé si me estoy Explicando Por eso es que Dios Es un Dios De procesos Porque aunque La lectura Y la educación Es buena A mí me gusta Mucho la lectura Y la lectura Y la educación Es buena Las personas No maduran Por lo que viven Sino por las experiencias Que tuvieron Y por lo que Pasaron En la vida Déjeme ir Un poquito Más adelante En todo ese Devenir De la formación De liderazgo Donde usted Va aprendiendo A ser líder Adquiriendo Conocimientos Experiencias Influyendo Sobre la vida De la gente Para que las personas Lo apoyen En su visión Y en su trabajo Déjeme llegar A un punto Muy importante Mantenga Su balance Y no pierda El equilibrio Saque la manita Póngala Sobre el brazo Del vecino Y dile Mantén Tu balance Y no pierdas El equilibrio Una de las tendencias Que a veces Tienen los líderes Y por eso Se echan A perder Esto es muy importante Que usted lo oiga Es porque Tienen La tendencia A polarizarse Yo crecí En la iglesia Presbiteriana La iglesia Presbiteriana Es Calvinista Y la iglesia Cree mucho En la soberanía De Dios Y en la Predestinación De los santos A mi me enseñaron Eso Desde que yo Era niño Y que fuimos Salvos en Cristo Desde antes De la fundación Del mundo Cuando me volví Pentecostal Habiendo recibido El bautismo Con el Espíritu Santo Entonces Aprendí La otra corriente Que es la corriente Del arminianismo Y el arminianismo A diferencia Del calvinismo Sostiene Que la salvación Si se pierde A mi me habían Enseño allá Que no se perdía Y aquí me vinieron A enseñar Que si se perdía A veces El problema Está cuando nosotros Llegamos A puntos Ya muy polarizados O extremos Porque dentro Del calvinismo Por ejemplo Está la corriente De que el salvo Siempre es salvo No importa Lo que usted Haga Usted De todas maneras Se salvará Como el hijo Pródigo Que se embarró Se fue a la provincia Apartada Pero nunca Dejó de ser hijo Aun cuando Estaba pecando Con rameras Y derrochando Los bienes De su padre Estoy hablando De la postura Calvinista Pero en el Arminianismo Hay la postura Extremista De que la salvación Se puede perder Hasta por un estornudo Así que a las mujeres Las mandaban Al infierno Por usar Pantalones Pintarse el cabello Usar aretes Cosas totalmente absurdas Porque eso No lo enseña La Biblia A veces El problema Del liderazgo Es cuando Los líderes No mantienen El balance Es lo mismo Que sucede Con la ley Y con la gracia Hay algunos Que hacen Del cristianismo Un legalismo Pero hay otros Que hacen Del cristianismo Un desorden Y un libertinaje No sé si me estoy Explicando Hay personas Que tienen Un espíritu De condenación Un espíritu Legalista Donde Todo lo condenan Y cualquier Cosa que se hace Es un pecado Y yo he aprendido Que probablemente El mayor pecado De todos Es no saber Disfrutar la vida Pero como vamos A disfrutar La vida Si vivimos En leyes Que nos Asfixian Y que nos Privan De nuestra Libertad Pero también Como voy A vivir Mi vida En medio Del desenfreno Y el desvarío Justificando Mis pecados Sobre el pretexto De que Dios Es bueno Y para siempre Su misericordia Todas Las cosas En la vida Requieren Un balance Eso ha sucedido También Con El autoritarismo Y el liberalismo Hay lugares Donde los pastores Apóstoles O profetas Son unos Dictadores Autoritarios Su corito Preferido Es Aquí yo sigo Siendo el rey Y mi palabra Es la ley Son esos Pastores Duros Intratables Difíciles De sobrellevar No es cierto Que aporrean Y garrotean A las ovejas El tipo Es un Dictador Pero a veces Caemos en iglesias Donde el pastor Es un flojo Y un aguado Donde todo el mundo Hace lo que le da La gana Y vive Como le da la gana Eso también Está mal No sé si me estoy Explicando Todas Las cosas En la vida Tienen un equilibrio En este último tiempo Yo he observado También Una polarización Entre lo profético Y lo apostólico Por ejemplo Los que están En el rollo Profético Han abusado De lo profético Andan Regando aceite Echando vino Poniendo sal Por todas partes Se suben A los aviones Tiran desde ahí Aceite Hacen un relajo No es cierto Andan ungiendo Todo Caen En extremos Ven demonios Por todas partes Todo el mundo Estén demoniados Se pasan haciendo Guerra espiritual Todo el tiempo No tienen un plan De evangelismo Pero hacen guerra espiritual Para qué Para qué están atando Al hombre fuerte De la ciudad Si no han entrenado Gente en evangelismo Para que evangelice Las almas Y los traiga A los pies Del Señor Jesucristo Jesús dijo Toda potestad Me ha sido Dada en el cielo Y en la tierra Eso es guerra espiritual Por tanto Ir y hacer discípulos A todas las naciones Eso es evangelismo No tiene sentido La guerra espiritual Si no hay evangelismo Así que los Que están en esta onda Menosprecian Lo apostólico Pero los que están En lo apostólico El rollo Es el reino A tomar Poseer Avanzar Avanzar Los profetas No sirven Para nada Se han equivocado Tantas veces Yo puedo avanzar Sin la palabra Profética Lo que necesitamos Es establecer Las verdades Del nuevo pacto Y todo Entonces Nos convertimos En personas Polarizadas No sé si me explico Y nuestro liderazgo Se debilita Ponga la mano Sobre el brazo Del vecino Y dile Equilibrio Compadre Equilibrio No pierdas El balance Si quieres Ser un buen líder Debes ser un líder Equilibrado No sé si me estoy Explicando Porque si te vas Para este lado Solo convencerás A unos Pero si te vas Para otro lado Solo convencerás A otros Que están metidos En los extremos Hace unos años En Guatemala Surgió un partido Político Llamado Viva El término Venía de O el eslogan Del término De Viva Era Principios Y valores De tal manera Que lo que se Pretendía Era establecer Un gobierno Donde se manejaran Principios Y se manejaran También valores Pero déjeme Explicarle esto Todos los líderes Necesitamos Saber Que los valores No son lo mismo Que los principios Y los principios No son lo mismo Que los valores Me voy a explicar Los principios No son negociables Porque son las verdades Intemporales Que se aplican A toda época Y a toda cultura Y son las verdades Con las que Dios Trabaja Los valores Son diferentes Los valores Son mi Sistema De creencias Los valores Son las cosas Que para mi Son valiosas Y son mis Conceptos Particulares Por eso es que Como definimos Lo bueno O lo malo Lo justo O lo injusto Depende De nuestros valores Los valores Varían De acuerdo A la cultura Y a la época Voy a poner un par de ejemplos Para que usted Me lo agarre Un poquito mejor Si vamos a la Biblia En la Biblia Uno de los más hermosos Principios Es el principio De integridad Principio De rectitud O principio De honestidad Eso es No es negociable Lo que la Biblia Establece Como un principio Es que toda persona Debe ser correcta Debe ser justa Debe ser santa Ese principio Es inalterable Y usted no puede Negociar Con Dios Con el principio De rectitud O de integridad Usted debe ser Una persona Correcta Y punto Y no le puede Buscar lados Al asunto Porque no los tiene No se si me estoy Explicando Pero hablemos De un valor Yo me recuerdo Que En mis años De pollo Cuando iba A la escuela Los maestros Usaban una regla Y cuando Los chicos Nos portábamos mal Nos decían Ponga la mano Yo no ponía la mano así Y había unos profesores Que tenían Mucho pulso Y eran muy rápidos Le daban a uno Y si uno Se portaba mal Lo agarraban De las orejas Por eso es que Hay algunos Orejones por ahí Lo agarraban De las orejas O de las patillas Y uno se ponía Y uno se ponía de puntillas Porque era la educación De aquella época Y nadie la cuestionaba Pero hoy en día Si un maestro Hace eso Con sus alumnos Pierde su licencia De educador Porque los valores Educativos Ya cambiaron No se si me explico Eso es lo que Diferencia A los valores De los principios Si nosotros pensamos Por ejemplo Por un momento En la pena de muerte Estoy seguro Que no todos Los que estamos acá Estamos de acuerdo Con la pena de muerte Levanten la mano Los que están a favor De la pena de muerte Levanten la mano Levanten la mano Los que están a favor De la pena de muerte Que creen Que los asesinos Violadores Secuestradores Homicidas Habría que hacerlos Chicharrón Levanten la mano Por favor Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Seis Diez 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 Veinte Veintiuno Veintidós Levanten la mano Los que no están de acuerdo Con la pena de muerte Levanten la mano Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez 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 Siej Diez Tres De Twenty De Hey D 32, 34, ya los había contado a ustedes, bueno, 35 digamos, ¿cuántos dijimos de los otros? 22 contra 35, bueno, ahora, podemos disentir con los valores, pero no podemos disentir con los principios, me estoy explicando, yo estoy a favor de la pena de muerte, yo no creo que el Estado deba mantener durante 50 años a un violador, asesino, secuestrador, que violó niños, mató mujeres indefensas y que encima usted los mantenga 50 años con sus impuestos, yo no creo eso, pero yo no le voy a imponer a usted mi criterio porque son valores, no sé si me estoy explicando, usted tiene derecho a creer que esas personas tal vez se podrían convertir y conocer a Dios en algún momento de su vida, le explico ahora, ahora, en las iglesias el control de la natalidad es un asunto de valores, yo me recuerdo que yo conocía a un pastor que predicaba en contra del control de la natalidad cuando tenía dos hijos y cuando su esposa tuvo el décimo, la operó, pero que sonso pues, verá, si la iba a operar, ¿por qué no la operó cuando tenía dos? ¿por qué se esperó hasta llegar a 10 para operarla? ¿se imagina usted lo que significa mantener 10 hijos? obviamente su valor cambió, probablemente porque le afectó a la billetera, no es cierto, no pero el papel de la mujer dentro de la sociedad es algo que está relacionado con valores yo me recuerdo que cuando fui la primera vez a la Argentina fui a una reunión de pastores hace muchos años atrás, unos veintitantos años atrás y me recuerdo que estaban todos los pastores, mozo vino y las trajeron las botellas de vino y los pastores van a darle al vino yo con los ojos cuadrados porque yo nunca había visto a los pastores entrarle con tanto entusiasmo al vino yo lo único que sabía en ese tiempo era que habían vinos blancos, vinos rojos, vinos secos, vinos dulces y que el peor de los vinos era vino mi suegra y que el peor de los vinos para las chicas es ¡ay no me vino! pero dejemos esa historia por ahí, me voy a meter en problemas así que me recuerdo que para mí era una sorpresa ver a personas tomando tanto vino porque en mi contexto en Guatemala los cristianos no toman vino luego cuando fui a España me llevé la sorpresa no solamente del vino sino también de la cerveza y de algo más todavía ¿es realmente pecado fumar? no, no es pecado fumar la Biblia dice no fumarás la Biblia no dice eso pero ¿por qué no fumamos? pues claro porque reconocemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y no le vamos a meter cáncer a nuestro cuerpo hago la aclaración de que yo nunca he fumado ni he bebido nunca he tenido ese tipo de problemas pero si somos literales la Biblia no dice no fumarás ¿sabe usted que Spurgeon el príncipe de los predicadores enseñaba la palabra con una pipa? no sé si me explico a veces nosotros confundimos el asunto de los principios con los valores y cuando somos intolerantes ante los valores de las personas que no piensan igual que nosotros llega el momento en que ya no tenemos relaciones con nadie o sea si usted asume una postura tan radical de querer convertir todos los valores en principios llegará un momento en que usted nunca tendrá relaciones con nadie ¿por qué razón? porque condenará a esas personas yo tenía en mi congregación me recuerdo hace muchos años a una empresaria que fumaba como chimenea y tenía todos los dientes amarillos de tanto fumar y un día me dijo que quería recibir el bautismo con el Espíritu Santo y yo pensé dentro de mí Dios nunca le dará el bautismo con el Espíritu Santo a esta fulana el Espíritu jamás la ungira así que hice una oración formalista y la mujer empezó a hablar en lengua yo estaba equivocado Dios bautiza al que le da la gana no sé si me estoy explicando ahora pon atención el asunto de los principios y de los valores es que los principios son inalterables no cambian permanecen todo el tiempo pero los valores pueden cambiar en el curso de la vida Pablo dijo todas aquellas cosas que para mí eran de alto valor las he refutado como pérdida por el excelente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor y todos esos valores que yo creía que eran valores los tengo por basura por ganar a Cristo el ser fariseo de fariseos el ser circuncidado al octavo día el ser de la tribu de Benjamín el ser en cuanto a la ley irreprensible todos esos valores de la vieja economía no son los valores que ahora rigen mi vida no sé si me explico por eso es que las personas en el curso de su vida pueden cambiar sus valores en la radio que nosotros tenemos guardan todavía predicaciones de su servidor de hace como 30 años todavía en aquellos cassettes antiguos y de vez en cuando ponen esos sermones en la radio porque hay gente que le gusta ese tipo de predicaciones y yo llevo prendida la radio en mi auto y cuando empiezo a predicar lo apago porque ya no pienso como pensaba hace 30 años atrás mis valores cambiaron con el pasar del tiempo no sé si me estoy explicando el tiempo y la madurez afianzan nuestros valores la mayoría de los problemas eclesiásticos son valores no son principios la mayoría de los problemas que usted tiene como pastor en su congregación no son problemas de principios son problemas de valores que se tergiversan personas chismosas rebeldes con malos hábitos falta de cultura falta de educación no sé si me estoy explicando los valores por supuesto son importantes hace años en mi congregación había un médico muy prominente de una familia muy próspera y tenía también en mi congregación un ingeniero era sudamericano este ingeniero y había venido de uno de los países del centro de Sudamérica a trabajar a unas fábricas de curtiembre o tenerías que habían en el occidente cerca de Shela donde yo vivo yo vivo en Quetzaltenango Shela es la palabra griega de Quetzaltenango bueno entonces ahí en Shela donde yo vivo llegó este ingeniero pero él traía muchas ideas socialistas y marxistas hubiera encajado muy bien con con en Venezuela o con con Chávez y todo ese rollo entonces entonces un día el médico este del que le hablo inauguró su casa y la casa más parecía una mansión una casa hermosa linda con muchos detalles y este ingeniero en lugar de celebrar el logro alcanzado por el médico y de disfrutar su éxito dijo es un insulto a la pobreza tener una casa como esa es un insulto a la pobreza tener una casa como esa por eso es que hay personas que son pobres por valores se fijan por eso es que usted no puede sacar a una persona de la pobreza a menos que altere su sistema de creencias y los valores con los que ha vivido toda la vida no sé si me estoy explicando mi padre estudió para ser cura porque en aquel tiempo decían militar o cura comida segura entonces mi padre estudió para ser cura y cuando se iba a poner la sotana conoció a la mengana a mi mamá y se casó con ella y mi padre trabajaba para una empresa multinacional en Guatemala y mi papá tuvo que renunciar a sus votos de pobreza me recuerdo que nosotros en aquel tiempo cuando venía la restauración y todas esas cosas en la década de los 80 hablamos con él y lo invitamos a renunciar a sus votos de pobreza y me recuerdo que él renunció a sus votos de pobreza el problema es que muchas personas no han renunciado a su mentalidad de pobreza como podía prosperar este ingeniero si la expresión de su corazón era es un insulto a la pobreza de Guatemala tener una casa como esa entonces por eso es que hay personas que son pobres por valores me estoy explicando si usted va a ser un líder debe hacer una evaluación de sus principios y de sus valores yo me recuerdo que en la ciudad donde yo vivo allá por el año de 1976 compré mi primera camioneta de agencia era una Datsun 120Y que me costó 3996 dólares en aquella época eso costaban los vehículos en aquella época y me recuerdo que los pastores de la ciudad cuando vieron que yo compré un auto nuevo me empezaron a criticar tiempo después me imitaron porque así es esa onda entonces me empezaron empezaron a criticar por el vehículo que yo tenía pero si usted no actúa de acuerdo a sus valores como va a ayudar a las personas a salir de los suyos no sé si me estoy explicando si por el consentimiento de la crítica de las personas usted no actúa de acuerdo a sus valores como va a ayudar a usted a esas personas a cambiar su mentalidad todavía están conmigo yo tengo un BMW antes tenía un Volvo porque era bíblico eso me dijo un árabe Volvo eres y al Volvo volverás pero ahora tengo un BMW mi esposa tiene una BMW también soy de los fan de los BMW y tengo una motocicleta BMW 1250 centímetros cúbicos la poderosa pesa como 5 quintales la motocicleta me pongo mis botas mis espinilleras esas chumpas que se inflan y todo ese rollo mi casco y me disfrazo usted sabe para no parecer pastor y entonces salgo con mi moto a pesar de mi edad porque dentro de mis valores está la libertad me siento libre me desestreso salgo con mi moto me gusta la aventura pero si el valor de la seguridad fuera más importante que el valor de la libertad no tendría moto me estoy explicando por eso es que regularmente las personas actúan de acuerdo a sus valores si para ustedes más importante la seguridad que la libertad nunca va a tener una moto pero si para ustedes más importante la libertad que la seguridad se va a comprar una motocicleta y tal vez un día vamos a salir juntos alabado sea Dios a veces el problema de los líderes es que predicamos valores como que fueran principios y los valores son valores y los principios son principios usted no puede imponer valores lo que usted si puede imponer son principios porque esa es la palabra de Dios usted no puede negociar con principios pero usted si puede negociar con valores y de alguna forma el ministerio será el reflejo de sus principios y de sus valores no se si me estoy explicando verdad bueno yo me recuerdo que hace muchos años atrás eso era por el año de 1981 por ahí me recuerdo que en esa época se empezó a hablar de la restauración del tabernáculo de David no se cuantos son de esa época entonces las iglesias empezaron a cambiar su modalidad de culto y a cambiar la alabanza y me recuerdo que las iglesias comenzaron a danzar y nosotros fuimos la primera congregación en la ciudad que empezó a hacerlo y había un pastor en la ciudad yo no sé por qué él no me quería pero tenía un programa de radio en la única emisora que habría programas cristianos en esa época ahora ya hay varias emisoras cristianas incluyendo la nuestra pero en ese tiempo no la había y me recuerdo que él tenía su programa a las 7 de la mañana yo tenía el mío a las 7 y media entonces él sacaba su programa y su programa era atacar esas iglesias donde parecen como sapos brincando dios no necesita gente con espíritu de rana para lavar era muy duro el hermano durísimo y luego el otro día llegaba y esas iglesias que tienen metido un becerro de oro y están danzando alrededor del becerro juicio usted sabe y yo me recuerdo que a mí se me retorcía el hígado y me mordía la lengua pero nunca le contesté un día me llamó el dueño de la radio y me dijo mire me dijo el pastor fulano de tal tiene problemas con usted yo le dije ninguno somos buenos amigos le dije yo que buenos amigos entonces me recuerdo que pasó el tiempo y un día llegaron a ofrecerme una universidad de teología si yo quería ser el director de la universidad de teología entonces yo dije que si yo siempre he dicho que si entonces yo dije que si y me fui a buscar a este pastor y le dije usted es una persona que tiene mucho conocimiento en las sagradas escrituras yo quisiera que usted fuera el maestro de teología e historia de la iglesia no me dijo a mí no me interesa si le dije yo y le metí una gran casaca de tal manera que resultó siendo maestro de teología en la universidad nos hicimos amigos sacamos juntos una maestría y con el pasar del tiempo sacamos un doctorado y me recuerdo que cuando estábamos sacando nuestra maestría y nuestro doctorado mi esposa lo atendía le daba su tecito le daba su cafecito y se volvió mi amigo como a los dos años se enfermó de cáncer y tiempo después murió pero nos separamos como amigos uno no puede pretender que todas las personas tienen los mismos valores que uno no sé si me estoy explicando usted debe respetar los valores de otras personas porque son valores no son principios no sé si me explico por eso es que a veces muchos pastores no quieren asistir a las fraternidades pastorales porque no están de acuerdo con lo que piensan otros pastores pero si en el matrimonio se consigue eso la discordia matrimonial es universal nadie me salga con el cuento de que los matrimonios siempre hablan piensan y creen lo mismo eso no es verdad no sé si me estoy explicando esta es la hora en la que yo todavía no he podido totalmente convencer a mi mujer por eso es que el comportamiento de algunas personas son valores Dios nos dejó dos cosas en la vida una se llama autonomía ya debo terminar una de ellas se llama autonomía y la otra se llama autenticidad todo el mundo ayúdenme a predicar por favor diga autonomía y autenticidad la autonomía es el derecho que Dios te otorgó de manejar tu libertad no sé si me explico usted usted toma vino no siente libertad de tomar vino tuvo problemas con los tragos no lo haga no se arriesgue pero yo tengo la libertad de tomarme una copita de vino de vez en cuando nunca tuve problemas con la bebida así que si a veces voy a España o Argentina como dijo Pablo me echo a los judíos como judío y a los gentiles como gentil bueno y como dice Jericó 99 a donde fueres haz lo que vieres no es cierto y yo no voy a pretender ser más santo que Cristo porque si Cristo tomó vino yo no voy a dejar de tomar vino para demostrar que soy más santo que mi salvador es absurdo entonces ese es el papel de mi autenticidad perdón de mi autonomía el derecho de manejar mi libertad pero esa autonomía no me faculta para acostarme con una ramera yo no puedo hacer eso porque razón porque mis principios no me lo permiten soy una persona con principios de rectitud y honestidad la autenticidad es el derecho a ser yo mismo así que como lo que quiero me visto como quiero voy a donde quiero y me casé con la mujer que quería no sé si me estoy explicando esa es mi autenticidad y Dios nunca nos priva de ser auténticos porque si no dejamos de ser genuinos y nos volvemos postizos no sé si me estoy explicando hay que señalar que Cristo es el modelo pero no es el molde se fija Cristo es un modelo de principios pero no es el molde porque la Biblia no dice cuánto medida de estatura de qué color eran sus ojos si su cabello era lacio o era rizado cuál era la contextura de su rostro el color de su piel la Biblia no dice nada de eso porque él es el modelo pero no es el molde porque a todos nos dejó autonomía y autenticidad no sé si me estoy explicando ponga la mano sobre el brazo del vecino y dile sé tú mismo compadre sé tú mismo y voy a terminar con esto último hay hoy en día de acuerdo a los avances de liderazgo cuatro tipos de liderazgo porque el tema de hoy es sobre liderazgo el primer liderazgo es el liderazgo dictatorial el liderazgo dictatorial es el liderazgo incuestionable del líder que moviliza a su movimiento a su iglesia o a su gente para tomar una visión lo segundo es el liderazgo modelado los modelos son necesarios porque los modelos nos simplifican el camino para alcanzar el éxito por eso es que si usted quiere triunfar en la vida siga buenos modelos entonces hay líderes que lo que hacen es optar por ser el ejemplo no sé si me estoy explicando nosotros trabajamos con la visión celular y compartimos con nuestra gente la oportunidad para que ellos puedan recibir la visión pero no recibimos a líderes sin la presencia de sus pastores porque liderazgo tiene que ser modelado y comienza con la cabeza el tercer tipo de liderazgo es el participativo donde hay una democracia consensual y donde podemos tomar en cuenta la opinión de las personas para poder desarrollar el liderazgo que se requiere liderazgo dictatorial liderazgo modelado liderazgo participativo y el último liderazgo es el liderazgo del que se habla mucho hoy en día que es el liderazgo coach ese liderazgo coach es un liderazgo de entrenamiento donde los líderes entrenan a la gente para que puedan superarse a sí mismos y déjeme terminar con esto último hay un pensamiento que me aprendí hace muchos años atrás y este pensamiento dice que todos los pastores tienen dos iglesias una la que tienen y otra la que les gustaría tener es una gran verdad todos los pastores tienen dos iglesias una la que tienen y otra la que les gustaría tener nosotros tenemos programado inaugurar nuestro nuevo templo en febrero del próximo año esos son los planes que tenemos y estamos trabajando con nuestro liderazgo para poder llenar nuestro nuevo templo ahora a veces lo que necesitamos no es un cambio de juego sino es un cambio de estilo o de estrategia voy a ponerle un ejemplo para que usted me lo agarre mejor y con esto termino por ejemplo si usted va a jugar golf obviamente lo que necesita es una pelotita y un palo no es cierto entonces con el palo de golf usted hace el saque original y lanza la pelota para llegar al primer agujero o al primer hoyo y cuando llega al 18 obviamente el juego se terminó sin embargo en el proceso del juego se van ir utilizando diferentes tipos de palos no es lo mismo el palo del saque que el palo que usted va a usar para meter el hoyo de aquí a 50 metros o el palo que va a utilizar para meter la pelota a dos metros de usted entonces el consejo es no cambia su juego solo mejore su estrategia haga una evaluación de cómo está guiando usted a su congregación que clase de estrategia que clase de modelo usted está siguiendo para desarrollar ese liderazgo y llevar a las personas hasta el objetivo que usted quiere tal vez lo que necesita es cambiar su estilo de juego usar otros palos y colocar a sus jugadores en otra posición o rotarlos para tener mayor efectividad en el juego vamos a hacer una oración y hacemos una un break un receso para tomarnos un cafecito y luego volvemos padre celestial gracias por las verdades compartidas de tu palabra oro señor para que todos aquellos líderes que están en el proceso educativo de liderazgo señor puedan desarrollar y crecer y mantener un balance y un equilibrio correcto dentro de su liderazgo manteniendo los principios